No, Ale, hoy hicieron todo bien, menos meterla adentro. Les faltó la definición, tuvieron la pelota, controlaron el juego, estuvieron más tiempo ustedes en el campo de Boca Ratón, pero la pelota no entró. Y ellos en una contra, ya cuando faltaban 10 minutos, la metieron. Sí, fue así, tal cual, el partido fue así, manejamos la pelota, creo que tuvimos un 60, 70% de la pelota, tuvimos dos chances claras en el primer tiempo que no pudimos meterla, y en el segundo tiempo, en ataque, nos agarraron en una jugada mal parada en línea y bueno, se hicieron el gol y a partir de ahí se nos hizo complicado empatarlo. ¿A ustedes les falta alguien que tenga el trabajo de definir? En realidad nos falta un volante por izquierda, un volante por izquierda más bien ofensivo, lo que sería un extremo, que suele hacer goles también en el torneo. Pero igual, siempre nuestra característica fue de no poder hacer goles, o sea, si es un equipo que nos cuesta hacer goles. Y eso quizás es un parecer mío, por alguna sugerencia, o pienso de afuera, ¿no? A lo mejor modificar algo para, qué sé yo, para generar lo que le falta, porque el equipo está bien, le falta la definición, nada más. Es una lástima, porque el equipo es seguro. Tenía la pelota, falta de definición, quizás definir media distancia, no sea como el tema, o poner el equipo de otra forma, no sea como el tema. Sí, bueno, eso es trabajo del técnico, pero bueno, de alguna forma hay que seguir trabajando como para generar las ocasiones y tratar de ser más efectivo en la red. No hay mucho misterio en el fútbol. No, no hay mucho misterio, pero lo que tiene de bueno este torneo, a pesar del dolor de ustedes, y gracias porque no es fácil perder y dar una nota, lo que tiene de bueno este torneo es que un equipo de la B, y uno de la C y uno de la A, estén peleando iguales, como la Copa Argentina, y es una lástima que algunos se la perdieron. Sí, obvio. Porque pudieron estar mucho más lindos. Ahora que pasaron cuatro fechas, a pesar del resultado, uno se da cuenta que el torneo está lindo, que está bueno. Sí, obvio. Igual la idea nuestra del torneo era, más que nada, hacer fútbol, si bien a nadie le gusta perder, la idea es que estamos probando, el técnico está probando... Ponés a punto, claro, para el campeonato. Claro, varias cosas, pensando en el campeonato, obviamente a nadie le gusta perder, pero bueno, es así. Y la verdad, a nosotros nos sirven los partidos. Ustedes... Ya sea equipo de la B, de la C, quien sea... Tienen un campeonato muy complicado, muy competitivo ustedes. Y un cuco que siempre, no sé de dónde la saca la magia, que es aire del Pilar y siempre saca algo, viste. Sí, hay dos o tres equipos que marcan para mí la diferencia en la categoría, uno es eso, uno es aire del Pilar, hay dos equipos más, y después creo que estamos el resto peleándola, digamos, para tratar de mantener la categoría, es la realidad. Y para cerrar, de parte mía, por lo que lo conozco, porque usted es un grupo reducido, digamos, por la dimensión que tiene el country, no tienen tantos recursos, demasiado lo que hacen, Ale, demasiado. Bueno, te agradezco. Lo digo de afuera, lo digo de afuera, mantenerse, estar y... Y sí, son muchos años y hoy por hoy somos 14 jugadores, es la realidad, y nunca fuimos más de 16, 15. No, y eso, no... Sabés que mirás al banco y no tenés... Cada vez cuesta más, a medida que pasan los años, cada vez cuesta más. Bueno, gracias por esto, Ale, y bueno, suerte para el campeonato. Bueno, dale, gracias, Omar, un abrazo.